El buen fin se instaura en la época del presidente Calderón y tiene como finalidad, como muy bien lo apunta usted, el promover el comercio para intentar apoyar a la clase trabajadora para que no lo atrapen los altos costos que tiene la temporada navideña y poder hacer una inversión de manera preventiva. Y no solo eso, se fue ampliando más, de tal manera que lo que pudiera ser productos de primera necesidad, se amplió hasta casas, hasta carros. El buen fin tenía promociones de vuelos de avión, o sea, se amplió prácticamente a todo el escenario comercial. Y esto hubo un tiempo en el cual, sobre todo al principio, tuvo un éxito, porque es un parangón del famoso Black Friday en Estados Unidos, que es exitosísimo. ¿Se realiza también en noviembre o cuándo se realiza? El último viernes, si no me equivoco, de noviembre. Y que es exitosísimo porque los precios se bajan de manera muy importante y los centros comerciales y una serie de cosas. La gente verdaderamente hace compras que está esperando y ahorrando para poder hacer las compras en el famoso Black Friday. Son gente que tiene una cultura diferente. Nosotros tenemos una cultura demasiado de bote pronto. Hoy, que está empezando el mes de noviembre, que ya estamos a punto de entrar en el proceso de la oferta del buen fin, en ese momento se nos empieza a ocurrir hacer un análisis sobre qué pudiéramos comprar a la gente, que más o menos se le ocurre hacer análisis. Pero regularmente la gente sale a la calle y empieza a ver y se deja llevar por la mercólica. Yo conozco muchos amigos, tengo muchos amigos que van a un centro comercial y les pregunto, ¿y qué vas a comprar? Dice, voy a comprar, voy a aprovechar las ofertas del buen fin. ¿Y qué vas a comprar? A ver qué veo, dice, ¿no? A ver qué se me ocurre. Claro, claro. Entonces llevan allí su dinero, poco o mucho, depende de sus ingresos, o la tarjeta, y no van con una idea preconcebida. Van a ver qué se les ocurre, qué ven, qué les llama la atención. Así es. Y entonces esto no es planificar de ninguna manera un gasto. Y eso pudiera yo pensar que es el principal problema. Y eso no es planificar de ninguna manera un gasto.